Hola, mi nombre es Bárbara Cícero, vivo en Madrid, España, y una de las cosas que más me gusta de este país son las conexiones que hay entre ciudades y entre países. Realmente me parece maravilloso el poder viajar en tren y en bus desde una ciudad a la otra, desde un país a otro. Quisiera poder tener esto en Venezuela en el momento en el que regresemos. Una de las cosas que más realmente me impresiona de Europa en general es la calidad de vida que tenemos, no solamente los jóvenes sino también los mayores, y que esto sería primordial al momento de poder regresar a Venezuela. Saber que vas a trabajar y que eso será retribuido, que lo podrás ver en tu futuro como adulto, como mayor, y tener calidad de vida. Para mí no hay nada mejor que tener seguridad y calidad de vida desde que sea joven hasta que sea mayor. Y una de las cosas que yo considero que al momento de regresar a Venezuela será pues lo mejor, va a ser que nosotros, jóvenes profesionales, vamos a poder explotar todos nuestros conocimientos y todo lo que aprendimos, no solo de trabajo sino también de cultura, que hemos aprendido a lo largo de todos los años afuera de nuestro país y que lo vamos a poder implementar, y eso va a hacer que Venezuela sea un país maravilloso, más de lo que ya es. Chao.